Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de gestión de excepciones en Java. Bueno, en primer lugar vamos a comentar qué es una excepción. En cualquier programa, ya sea Java o en cualquier lenguaje, es normal que ocurran algún tipo de situaciones que no están previstas. Por ejemplo, alguna división por cero, algún error en alguna operación matemática, en aplicaciones más robustas. Por ejemplo, un error en una conexión de internet, error en la red, en la parte física de una conexión. Entonces, esas son situaciones imprevistas que de alguna manera los programas deben estar en capacidad de soportar ese tipo de situaciones. Entonces, como ustedes ven en la pantalla, una excepción es una situación poco habitual en la ejecución de un programa, aquella que se sale del flujo normal de una aplicación. Las palabras claves para controlar este tipo de excepciones en Java o las cuales las vamos a utilizar son, en primer lugar, el uso de las instrucciones try y catch, por un lado. Y por otra parte, también la instrucción throws, que nos ayuda a mantener o a controlar este tipo de situaciones. Aquí hay una estructura de cómo se utilizaría estas instrucciones en el lenguaje Java. En primer lugar, ustedes se han dado cuenta que tengo el bloc try agrupado entre dos llaves. Y entre esas llaves está un mensaje que dice código normal. Pues cuando estemos desarrollando una aplicación para gestionar las excepciones, en este bloc, en el bloc try, vamos a colocar todo el código que potencialmente podría generar una excepción o una situación anormal, tal como se ha mencionado. Por ejemplo, si estamos haciendo alguna operación matemática en la cual no se conoce, por ejemplo, una división, en la cual no se conoce cuál va a ser el valor del denominador y podría ser un valor cero. Todos conocemos que una división por cero pues es un error, es un valor infinito. O también si estamos haciendo una conversión de datos de string a numérico, igualmente para procesar en alguna operación matemática y pudiera ser que en ese string pues existe un carácter no numérico y al momento de hacer una conversión también eso puede o va a desembocar de hecho en un error. Y como les mencioné anteriormente, si estoy haciendo una conexión con un servidor, con un servidor de base de datos, una conexión a través de la web o servicios web, pues estos igualmente pueden ocasionar errores, por ejemplo, pérdida de conexión de internet. Ahí se va a provocar un error. Entonces, ¿qué es lo que hace el bloque try? Si es que en ese bloque de código se ha generado una excepción de las que he mencionado anteriormente o cualquier otra, pues directamente se va a ir a ejecutar el bloque de código o las líneas de código que están en el bloque catch. Entonces, para cada bloque try puedo tener varios bloques catch porque pueden haber diferentes tipos de excepciones. Excepciones por error en la red, excepciones de tipo aritmética, excepciones de formato de datos, una gran cantidad de excepciones. Y yo las cuales las puedo definir luego del bloque try para que inmediatamente ocurrido el error, pues se direccione, automáticamente se gestione el error de acuerdo al tipo de error que corresponda. O en general se puede poner un solo bloque de try para que gestione cualquier tipo de excepción. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en el bloque catch hay un objeto E1 y E2 que corresponde a los tipos de excepción 1 y 2 respectivamente. Esos objetos E1 y E2 pues almacenan información relacionada con el error o con el tipo de excepción ocurrida, el mensaje o de pronto la fuente, el origen. Si estamos trabajando en un programa con interfaz gráfica de usuario, pues la posición en donde ocurrió el error, la fuente del error. En general para que el usuario pueda administrar y presentar un mensaje adecuado al cliente o en el frontal o en el terminal donde está ejecutándose la aplicación. Aquí hay un ejemplo de lo que he mencionado anteriormente. Miren, en el programa que ustedes están visualizando, pues estoy ahí utilizando un denominador error, dos valores, un valor numérico, dos variables numéricas y también una variable de tipo string, strnum. En este caso tengo la variable strnum con un valor 20, pero aquí si ustedes se dan cuenta que por error o por algún motivo se ha ido una s de más. Y en la parte del código, en primer lugar lo que estoy haciendo es una conversión de este valor strnum lo estoy convirtiendo a la variable intnum que ustedes se han dado cuenta que es de tipo numérica. Pues aquí normalmente se haría la división y presentar el valor del cociente, el resultado de la operación. Pero aquí miren, podrían ocurrir dos tipos de errores. En primer lugar, error al convertir. El dato que está en formato string, al quererlo convertir a numérico, pues ya me va a disparar ahí un error. De hecho, sería el primer error que se va a ejecutar. Y pues en la parte inferior tengo dos tipos de controles de excepciones. En primer lugar, el number format exception, el cual, o esas líneas, aquí hay solamente una línea que estamos presentando un mensaje, pero pudieran haber más, de pronto para corregir la situación que se ha dado. Pero en este caso, como es un error de formato de número, pues se va a presentar este mensaje. Suponiendo que el valor que está en la variable de tipo string estuviera correcta, es decir, no existiera esa s, se hubiera transformado correctamente el valor. Pues luego hay una excepción que en este caso al dividir, pues un valor para cero. Miren, el valor de denominador tiene un valor de cero. Pues al dividir también me va a ocurrir otro tipo de error. En este caso va a ser una excepción de tipo aritmética. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo puedo gestionar de manera personalizada o de manera puntual los errores que pudieran ocurrir. Este es un ejemplo simple, ¿no? En el cual se está presentando simplemente un mensaje de error y básicamente de qué tipo ha sido. Pero en aplicaciones más robustas, pues lo que se hace es corregir las variables, intentar levantar una conexión en red, cualquier posibilidad es que de alguna manera logre recuperarse, ¿no? De la situación ocurrida, de la situación generada. Entonces, este es un ejemplo del uso típico de try y catch, ¿no? Lo básico aquí es entender que en el bloque try va el código normal de nuestra aplicación. Y en los bloques catch se pone o se coloca el código que se va a ejecutar si se diera alguna excepción en el bloque try. Y finalmente repetir que para cada bloque try puedo tener varios bloques catch para que gestionen las excepciones de manera específica. Bien, este es otro ejemplo de gestión de excepciones. En este caso, pues, se dan cuenta que estoy utilizando la instrucción throws. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En esta parte estamos delegando o no estamos utilizando en el método leer, no estamos utilizando las instrucciones try y catch. Lo que estamos haciendo es delegando para que en el método o en el programa principal o en el lugar que se llame a este método leer, pues, ahí se haga el control de excepciones. Miren que, repito, el bloque, el método leer, me dice throws.ioeception. Me está diciendo que potencialmente dentro de ese método podría ocurrir un error de tipo ioeception, una excepción de ese tipo. Pero aquí no estamos implementando los bloques try y catch, sino los estamos utilizando en el método justamente donde se llama a este método leer. Ahí estamos implementando el bloque try y catch precisamente del tipo ioeception, que es lo que habíamos declarado, que en el método leer pudieran ocurrir. Algo importante de mencionar en esta parte es que en el bloque catch inclusive no es necesario, no es obligatorio desde el punto de vista de la sintaxis del lenguaje, no es obligatorio poner el código, ¿no? Yo puedo dejarlo de pronto al bloque catch sin líneas de código, vacías las llaves, pero lo recomendable obviamente es colocar ahí el código para recuperarse del error. Ese es un ejemplo para leer datos de archivos, ¿no? Lo cual lo vamos a ver en otra presentación. Bien, entonces este sería el uso de throws. Declarar que un método puede ocurrir excepciones de ese tipo para que éstas sean gestionadas en el método o en la parte donde se llama justamente a este método leer. Algo importante que yo siempre menciono es el uso de la documentación para entender los tipos de errores que puedan ocurrir. Miren que en el ejemplo anterior yo había declarado o tenía el método read. Este método read es, pertenece o es un objeto, un método de un objeto que pertenece a la clase input stream. Entonces para saber los errores que potencialmente pueden desembocar o puede generar un método, pues debo ir a consultar la documentación de la API de Java. En este caso he buscado en la parte izquierda la clase a la cual me interesa, repito input stream que es al que pertenece el objeto. Y de esta clase voy a ver todos sus métodos y se podrán dar cuenta que tengo el método read. Tengo obviamente la definición, una explicación de que es lo que hace el método read, que datos retorna y me dice aquí que el método read puede generar una excepción de tipo throws y o exception. Por eso es lo que en esta parte, si miren aquí tengo el método read, justamente resaltado de color amarillo, el método read que lo estoy utilizando, es un método de un objeto t, bueno que no está en la presentación, pero es de un objeto t que pertenece a la clase input stream que les mencioné anteriormente. Este método dice que explícitamente puede generar errores de ese tipo, por lo tanto es obligatorio atrapar este tipo de excepciones, cuando está declarado en la documentación que en este caso el método read puede generar ese tipo de excepciones. Si no atraparamos este tipo de excepción, pues nos va a salir un error en el código java, porque en este caso es obligatorio. A diferencia del ejemplo anterior, miren, por ejemplo en este caso que no es obligatorio atrapar las excepciones, pero de manera proactiva el programador puede o debe identificar los puntos en los cuales potencialmente van a ocurrir errores y pues atraparlos o declarar las instrucciones para atrapar esas excepciones. Bien, gracias por esta presentación relacionada con la gestión de excepciones en java.